a controles de antígeno prostático, y pues en el 2017 el APE se inicia a elevar, siempre en 0, ahora en 0.15, y en enero del 2018 el APE está en 0.22. Entonces hay algo bien importante, y es que los pacientes que van a prostatectomía, por ejemplo, pueden haber pacientes que nunca van a, en el que el APE, por ejemplo, en el antígeno prostático, que es la elección de seguimiento en los pacientes que van a prostatectomía, los pacientes pueden tener márgenes positivos, y esta puede ser, o sea, los pacientes pueden tener enfermedad residual, por ejemplo, y que el APE pues nunca caiga, ¿verdad? O puede haber invasión a las vesículas seminales o invasión extra, capsular o fuera de la próstata, y pues esto ya lo convierte en una enfermedad localmente avanzada. O por ejemplo, hay pacientes en los que el APE se vuelve negativo y posterior a eso inicia a aumentar progresivamente, o pacientes que se quedan con un valor de APE bajo, pero que este APE se contiene, se mantiene estable, porque generalmente pueden haber, posterior a la prostatectomía radical, puede quedar tejido prostático benigno y pues esto tampoco va a necesitar tratamiento. Pero tal vez el importante es de que un paciente en el que responde el APE, documentar dos aumentos progresivos del APE nos está indicando de que pues probablemente el paciente va a estar cayendo en el que originalmente llegó a cero. Entonces, esto es sumamente importante porque como vemos, JCO, en una publicación de seguimiento de pacientes que en algún momento recibieron tratamiento y los pacientes, por ejemplo, habían recibido terapia hormonal, vemos que, por ejemplo, uno de los factores más importantes en alguien, por ejemplo, que los pacientes que eran seleccionados, por ejemplo, para dar una terapia de salvataje en los que había un aumento progresivo posterior a que los pacientes ya habían recibido, ya habían sido expuestos a terapia hormonal. Vemos que si un paciente como el de nosotros, que generalmente se encuentra en un riesgo intermedio, en el que tiene un glison que es menor de 7, vemos que el porcentaje de pacientes que se va a encontrar, la proporción de pacientes que se encuentra libre de progresión a los 4 años, pues es la mitad, ¿verdad? Pero progresivamente, sí, por ejemplo, los pacientes en algún caso, en algún momento, por ejemplo, presentan un doblaje y este es menor de, y este es en menos de 10 meses, vemos que la probabilidad de que el paciente se encuentre libre de progresión es únicamente del 22%, por lo tanto, uno de los pilares del seguimiento en los pacientes que tienen, que reciben una terapia local, es utilizar, por ejemplo, es hacer el seguimiento estrecho con el antígeno apostático, ¿verdad? Entonces, y cuando este se empieza a elevar, pues el porcentaje de que el paciente recaiga y que no se mantenga libre de progresión, pues es bastante alto. Entonces, por ejemplo, hay algo bien importante y es que la cinética, el, ¿cómo se llama? El doblaje del ape y cómo este se va elevando en el tiempo, ¿verdad? Es un predictor de mortalidad, eso quiere decir que, por ejemplo, cuando el ape llega, generalmente, por ejemplo, cuando el ape, vemos, por ejemplo, cuando el ape inicia a elevarse progresivamente, vemos que generalmente al inicio, siempre y cuando se mantenga abajo de 0.5 e incluso antes de llegar a 2, ese doblaje del ape generalmente no va a influir en la recurrencia, pero vemos que arriba de 2 hay una diferencia que es estadísticamente significativa entre que el paciente recurra una vez que sobrepasa el 2 de ape. Y la otra cosa interesante es que esto va a influir tanto en el porcentaje de que el paciente recurra en el tiempo como que el paciente fallezca, ¿verdad? Tanto estadísticamente, entonces, la elevación o la cinética de elevación del ape es significativa, tanto para aumentar la recurrencia como para que el paciente fallezca por el cáncer de próstata. Entonces, por ejemplo, vemos también de que cuando se utiliza, por ejemplo, terapia de salvataje en un paciente que previamente fue operado, este es un estudio publicado en Llamal 2008, vemos que incluso, por ejemplo, probablemente entre la radioterapia y entre la radioterapia de salvataje en un paciente operado previamente va a influir significativamente en la probabilidad de seguir vivo en comparación a los pacientes que nunca, en los que no se les da radioterapia, en los que no se les da un tratamiento local en una recurrencia, ¿verdad? Sino que progresivamente pasan a terapia sistémica. Por lo tanto, la radioterapia debería ser considerada en recurrencias locales en los pacientes que tienen cáncer de próstata que inicialmente son tratados con cirugía. Y la cosa, y tal vez por lo que lo traemos a colación, es de cuándo debería de ser el momento, cuándo debería de ser el momento ideal de iniciar la radiación o cuándo nos debería de surgir a nosotros la alerta de considerar en el seguimiento del paciente utilizar la radioterapia de salvataje. Y en este estudio clínico vemos, por ejemplo, de que las líneas de colores simbolizan el momento, por ejemplo, en el que los pacientes tuvieron elevación, fueron estratificados por el valor del APE en el momento en el que se había decidido utilizar la radioterapia. Y vemos, por ejemplo, que los pacientes que los pacientes en los que se empezó la radioterapia antes de que el APE alcanzara el 0.5, o sea, que ni siquiera llegara a 1 o 2 como el estudio previo, vemos que en estos había una diferencia estadísticamente significativa en que el paciente no recaiga y al usar la radioterapia de salvataje, el paciente ya no disminuía la probabilidad de que estos pacientes recurran en el tiempo. Por lo tanto, entre más bajo esté la P, la radioterapia de salvataje va a ser mucho más efectiva. Y, pues, uno de los estudios de cáncer de próstata en los que, por ejemplo, en un análisis posterior a la corte del GETUD, pues también demostró que en el caso de que los pacientes, por ejemplo, van a radioterapia posterior a la prostatectomía, por ejemplo, utilizar terapia hormonal o ADT también es estadísticamente significativo en disminuir el riesgo de progresión. Por lo tanto, en un paciente que recae, identificar el momento del doblaje del APE e iniciar la radioterapia va a ser mucho mejor y va a incidir en la recurrencia si la radioterapia se inicia en un paciente que tiene un APE incluso menor de 0.5 y administrar concomitantemente terapia hormonal al momento de dar la radioterapia y por un total de 48 meses, que eso es estadísticamente significativo y debería utilizarse. Entonces, y finalmente, por ejemplo, podemos ver este estudio publicado en la New England en el 2017 que es parte del análisis del GETUD, en el cual, por ejemplo, ya sea utilizando un coserilina o, por ejemplo, utilizando bicalutamida en el momento de utilizar la radiación de salvataje, pues va a influir tanto va a influir tanto en la sobrevida del paciente cuando el APE, al momento de utilizar la radioterapia de salvataje, cuando el APE sobrepasa el 1.5. Por lo tanto, la recomendación sería de que un paciente, por ejemplo, en el que la radioterapia no se puede iniciar antes de que el APE alcance el 0.5, probablemente lo mejor sea, pues, completar con radioterapia y dar adjuvancia hormonal cuando la recurrencia es local, ¿verdad? Entonces, pues, finalmente, saber que la radioterapia de salvataje va a ir al hecho prostático, pero posteriormente, cuando hicimos la discusión, pues, los radioterapeutas nos pueden apoyar, pero, pues, utilizarla entre antes e inicia la radioterapia de salvataje en un paciente en el que logra un doblaje del APE, pues, esto va a influir tanto en el porcentaje de una recurrencia en el tiempo como en la sobrevida de los pacientes. Y, pues, probablemente, por ejemplo, la concomitancia con la... Al utilizar, por ejemplo, la radioterapia en los pacientes que tienen un APE menos significativo, pues, no demostró que la terapia hormonal, pues, represente concomitancia cuando es menor de... Cuando el PSA es menor de 0.2. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que estoy vigilando porque fue a prostatectomía y el APE inicialmente logró llegar a cero y tengo dos mediciones consecutivas independientemente del valor en el momento del diagnóstico, probablemente en esas dos mediciones consecutivas la radioterapia de salvataje, si no hay enfermedad de distancia, sea el tratamiento de elección. Y, pues, si el APE está mayor de 0.7, pues, usar una estrategia hormonal puede influir significativamente en la sobrevida y en disminuir la progresión. Si posterior a la cirugía el APE nunca decae y no hay enfermedad de distancia, pues, o los bordes están tomados, pues, probablemente usar la radioterapia en adjuvancia posterior a la cirugía, pues, también puede ser una opción. Y, pues, en la enfermedad o como recurrente. Bueno, ya agregar la estrategia hormonal, si el APE está arriba de 0.7 o de 1, ¿verdad? Por lo tanto, el paciente fue a estadiaje, no había enfermedad de distancia, por lo que se inició radioterapia, ¿verdad? Y actualmente el último APE, pues, sigue a ser a la fecha y continuamos en vigilancia. Y el otro caso es los pacientes que posteriormente, después de ir a radioterapia, por ejemplo, recaen, ¿verdad? Entonces, este es un paciente de 51 años, en el cual, por ejemplo, pues, también era de riesgo intermedio, se decidió, pues, dar radioterapia y completó dos años de adjuvancia hormonal, inició vigilancia y en el 2014 se empezó con una elevación progresiva del APE y a los seis meses, pues, ya tenía un APE en cuatro. Bueno, por lo tanto, se decidió iniciar radioterapia de salvataje. Y tal vez algo importante es de que, si bien los pacientes de riesgo intermedio pueden ser, son candidatos a terapia local cuando no hay, cuando no hay enfermedad de distancia por la localización de la enfermedad, entonces, la otra, la cosa es de que si un paciente, por ejemplo, posterior a la radioterapia, se decide utilizar una estrategia localizada, como en este caso, por ejemplo, prostitomía, pues, el porcentaje de que, si bien es cierto que este paciente en el tiempo, en algún momento puede recaer, incluso la mitad de los pacientes van a seguir libres de recurrencia hasta 50, o sea, más de la mitad pueden seguir libres de enfermedad hasta 10 años después de haber recibido una segunda terapia local, lo cual, pues, como sabemos, generalmente, pues, los pacientes con enfermedad, con cáncer de próstata, por ejemplo, pues, es muy probable de que los pacientes, en el caso de los que tienen un riesgo intermedio, riesgo bajo, pues, estos pacientes generalmente van a tener una progresión lenta de la enfermedad. Entonces, utilizar una estrategia local en alguien que falló inicialmente a la radioterapia, pues, la prostatectomía de salvataje también puede ser una opción utilizada. Y esto es importante porque, por ejemplo, los pacientes que tienen progresión bioquímica posterior, o sea, que tienen progresión bioquímica posterior a haber recibido un tratamiento local, vemos que hay algunos factores que pueden influir en la vigilancia de estos pacientes a que recaigan. Pero hay alguna de estas cosas, por ejemplo, es el riesgo que se les asigna al inicio. Pero ahí vemos que, por ejemplo, pues, entre los más altos sea el riesgo, o por ejemplo, los pacientes que tienen un mayor de 20 o que tienen un glisón elevado, pues, probablemente estos sean los pacientes que tengan un mayor riesgo de recurrencia aunque tengan una enfermedad localizada. Y por eso vemos que, por ejemplo, probablemente los pacientes que tengan una más alta probabilidad de recaer a un tratamiento local, a un tratamiento local o terapia definitiva con radioterapia, pues, serán, por ejemplo, los pacientes que tienen un glisón elevado. Los pacientes, por ejemplo, que en algún momento, los pacientes que en algún momento tienen enfermedad, pues, tienen una mayor carga común, tienen un tema alto, que sobrepasa, que alcanza, por ejemplo, los estadios T3. En estos pacientes, pues, probablemente la vigilancia, igual con el API, probar una estrategia local podría ser una opción. Entonces, los pacientes, por ejemplo, que posteriormente a haber recibido o que van a tener una recurrencia bioquímica posterior a haber recibido tratamiento con radioterapia, vemos que los pacientes que posterior a una, posterior a haber una elevación de la P, cuando la enfermedad solo es local, cuando la enfermedad solo es local, pues, esto va a influir, por ejemplo, en que los pacientes tengan una sobrevida específica o una sobrevivencia específica por cáncer alta. Y, por lo tanto, las recomendaciones actuales para dar terapia local a un paciente que recurre, a un paciente que va a recurrir, por ejemplo, a tratamiento, para terminar de englobarlo, ahora, por ejemplo, si yo tengo a un paciente que va recurriendo, por ejemplo, con PSA, posterior a que recibió terapia local, probablemente es más efectiva, como miramos, que generalmente los pacientes que tienen estadios que alcanzan una TD3, pues, probablemente en estas las estrategias locales no sean tan efectivas como en pacientes que tienen enfermedad tumoral más pequeña, ¿verdad? En un paciente en que la expectativa, por ejemplo, va a sobrepasar los 10 años, probablemente tratar las recurrencias locales con una estrategia local sea algo efectivo, porque sabemos que estos pacientes pues van a estar vivos por mucho tiempo, pero en alguien que tiene una expectativa de vida menor de 10 años, probablemente, pues, el someter a un paciente a un segundo tratamiento local, probablemente, pues, no sea una opción, ¿verdad? porque generalmente las terapias sistémicas puedan controlar la enfermedad durante la sobrevida esperada del paciente. Y pacientes que tienen, por ejemplo, algunos otros factores que incrementan el riesgo de recurrencia de los pacientes como un AP, como un AP que sobrepase los 10, o si el paciente recae, por ejemplo, en un tiempo corto, o si el doblaje es demasiado agresivo, pues probablemente no sea la opción. La otra cosa es de que los pacientes, por ejemplo, que tienen, a diferencia de los pacientes de los que tienen prostatectomía y que no identificamos enfermedad a distancia, pues, radiar el hecho prostático, pues probablemente sea la opción, pero en un paciente que recurre, en el que empieza a haber aumento progresivo del AP, pues probablemente, probablemente encontrar, por ejemplo, de que no haya lesión de enfermedad a distancia o que se confirme la recurrencia por biopsia o por un PET, por un PET que utilice antígeno, pues probablemente, que utilice antígeno prostático como captación, pues probablemente sea la opción, ¿verdad? Entonces, pues el paciente posterior a la recurrencia se decidió que fuera prostatectomía y pues el AP se quedó estable en punto cuatro y pues ahorita lleva tres años de vigilancia sin recurrencia. Ya, Mario. Entonces, solo, es que me faltó, es que se ha puesto esta cosa, ajá, pero solo, vamos a ver las conclusiones, pero, entonces, entonces, por ejemplo, en un paciente en el que, por ejemplo, haya sido expuesto previamente a radioterapia y en el que pudiéramos considerar dar, o sea, dar un tratamiento local, lo primero es de que en alguien que tiene radioterapia como generalmente puede haber, puede quedar tejido residual prostático, a diferencia de la cirugía, pues arriba, que la cirugía no se haga, abajo de, que podamos esperar la elevación del AP hasta que sobrepase los dos, no ha mostrado de que influye en la mortalidad como en los pacientes en los que, en los que se va a iniciar la radioterapia posterior a la postotectomía, por lo tanto, considerar dar radioterapia después de que el AP sobrepase el dos, pues, es la opción, ¿verdad? Recordando de que si un paciente tiene enfermedad de distancia, dar un tratamiento local no va a influir en la mortalidad y por lo tanto, el estadio es mandatorio y probablemente la opción sea el, el PSMA, entonces, y tratar de hacer una biopsia tanto de la vesícula semanal y la próstata porque generalmente un glison que sobrepase, por ejemplo, un glison que sobrepase los ocho, posteriormente, por ejemplo, probablemente la terapia local no va a influir en la recurrencia, ¿verdad? Sino que son para pacientes que mantienen, que siguen manteniendo un riesgo intermedio en el rebiopsiaje en el caso de que esté positivo, ¿verdad? Y, por ejemplo, otro factor de probabilidad sumamente importante es de que mientras el AP no sobrepase los cinco, por ejemplo, generalmente, usar una segunda estrategia de tratamiento local probablemente sea la opción, ¿verdad? Entonces, como, o sea, tal vez como para hacer el resumen, dos cosas importantes tal vez era la que nosotros queríamos traer a la población porque generalmente el cáncer de otros atrapes es sumamente frecuente, es algo que vemos constantemente en la mayoría de las dos unidades y entonces es recordar que si un paciente, por ejemplo, tiene, un paciente inicialmente recibió tratamiento quirúrgico, el hecho de que tenga mínimas elevaciones y no se documenta enfermedad a distancia, ese es el paciente ideal para el tratamiento local y eso va a hacer que el paciente recurra menos y que el paciente viva más tiempo, ¿verdad? Y que, recordando de que tenga una expectativa de vida mayor de 10 años y que en los pacientes que inicialmente son tratados con, que son tratados con radioterapia y que el APS sobre el paciente también sea candidato para una segunda estrategia de terapia local que en este caso la segunda estrategia de terapia local sería la cirugía, ¿verdad? Y pues eso sería Ya. O sea que hay dos, esos dos pacientes que me perdí un poquito entre tanto datos. Uno era que fue a cirugía radical y luego elevó el antígeno prostático, ¿verdad? Y en ese caso lo que nos, el tratamiento mejor sería autocontrol local con radioterapia. Sí, correcto. Correcto. Y el otro es el paciente que va como tratamiento primario a radioterapia y se le sube el antígeno. Y se le sube el antígeno sin enfermedad de distancia y que ese es candidato para dar para hacer cirugía, ¿verdad? Y que en ambas estrategias mientras más pronto inicie con un AP menos de dos, los resultados van a ser mejores. El criterio, o sea, si yo tengo un paciente, por ejemplo, que tiene recurrencia posterior a la prostatectomía y aumente dos veces progresivamente el AP e incluso menor de 0.5 de AP, ese es el candidato ideal y el momento ideal para darle radioterapia de salvataje, ¿verdad? Porque, por ejemplo, entre más alto sea el AP, por ejemplo, los pacientes que tienen los pacientes que tienen los pacientes por ejemplo que tienen un AP que voy a regresar a esta, por ejemplo, los pacientes que tienen que a los que voy a seleccionar, por ejemplo, que fueron a prostatectomía y que en ellos en la vigilancia, por ejemplo, yo decido utilizar una estrategia local si dejamos que el AP llegue, por ejemplo, a uno, vemos que la diferencia entre dar radioterapia local en dar radioterapia local es estadísticamente significativo entre, por ejemplo, un paciente en el que le doy desde que tiene un punto 5 de AP mientras que en el que espero, por ejemplo, que llegue que sea ya mayor de uno, ¿verdad? Que vemos que casi la probabilidad de que estos pacientes progresen a una estrategia local es casi de la mitad, ¿verdad? Sí, que ese es un poco el arte a ver a qué pacientes envía y por eso es el tiempo de dobletaje del antígeno a que te referías, ¿verdad? Si sube mucho en un periodo de 6 meses o el doble en 6 meses, pues a ese es el que hay que enviarlo. Y la otra recomendación, por ejemplo, que es recomendación de expertos es que no se utilice una estrategia local en alguien que tiene un AP mayor de 5, ¿verdad? En la recaída. En la recaída. En la recaída. No sé si habrá alguien de radioterapia. Sí, sí, Hugo. Yo tenía algunas observaciones y preguntas, comentarios. Yo, el tema del tratamiento de rescate post-postectomía, o sea, la recaída bioquímica post-postectomía. actualmente hay una controversia entre los distintos grupos de cuál es el momento cuando uno debe de dar tratamiento de rescate. La mayoría de grupos y mucha tendencia hay a que se inicie o se dé rescate si el antígeno rebasa 0.2. porque en una prostectomía radical digamos que controla el tumor el antígeno prostático post-postectomía debería ser 0. Si no está en 0, uno empieza a sospechar algo y la recomendación de la mayoría de grupos es iniciar un tratamiento después de 0.2. Otro grupo recomienda 0.5 como mencionó el doctor. Lo que pasa es que conforme se eleva el antígeno empeor pronóstico y lo mostró muy bien en los estudios muy bien se mostró ahí lo que mostró el doctor. Entonces en mi opinión uno debe ser un poquito más adelantado digamos y tratar de dar rescate a los pacientes estando en 0.2 que hay una controversia en 7. Sí, no, fíjese que de hecho por ejemplo el paciente nosotros lo mandamos con 0.21 solo en la gráfica tal vez había hecho el énfasis de que probablemente como usted bien nos decía ¿verdad? Si logro mandar al paciente a una terapia de salvataje antes de que logre pasar el .5 eso va a influir en un montón en la mortalidad ¿verdad? Pero si yo tengo un paciente que inicialmente después de la prostatectomía logra un 0 de AP y lo empiezo a vigilar y por ejemplo a los 3 años este paciente me hace un AP que está en 0.11 y le vuelvo a repetir el AP y probablemente posterior a eso tiene un 0.20 o un 0.19 ese alcanza un doblaje de tiempo menor de 6 meses y ese hay que darle de radioterapia ¿verdad? Pero tal vez lo del .5 solo lo mencionaba como que o sea que no es esa pero no es .5 como el corte sino que como usted bien decía .2 o el doblaje ¿verdad? Está bien de acuerdo yo no no vi el principio del caso pero lo que sí quería comentar es que como bien lo mostraste en las gráficas si el antígeno conforme más sube el antígeno empeora el pronóstico del paciente y conforme más sube el antígeno más se justifica y más hormonoterapia debe tener ¿verdad? Arriba .5 ya prácticamente todo el mundo está en consenso de que debe recibir tratamiento de radioterapia lo que hay un poquito de controversia en algunos es el tiempo si 6 meses si 12 meses o 48 meses pero sí uno tiene que ser un poco agresivo con el tratamiento de rescate en los pacientes post-prostatectomía ese era uno de los comentarios el otro es en el tema de la recaída bioquímica luego de radioterapia aquí la definición es diferente y mencionaste el consenso de Fénix que yo recuerdo finales 2013 creo que fue modificado en 2017 no recuerdo bien no sé si en la actualización pero recuerden que el antígeno prostático después de radioterapia nunca llega a ser tiene un nadir entonces yo no recuerdo mal tal vez estoy equivocado porque lo modificaron la recurrencia bioquímica se define luego de que el nadir o digamos que el paciente suba arriba de dos unidades de antígeno por arriba del nadir el nadir generalmente es punto dos punto tres entonces esa es la definición que recuerdo solo para estar de acuerdo pero igual dos dos miligramos es la medida que uno tiene que tomar en cuenta y estos pacientes pues si vamos a hacer una región bioquímica hay que darles un tratamiento de rescate tratamiento de rescate digamos si el antígeno es muy bajo es un poquito difícil de definir porque uno podría eventualmente solicitar un PET con PSMA que no lo hacemos aquí pero se puede hacer en México digamos ya sea con glucosa o con calio y y ver si realmente es una recaída local o es una recaída fuera del digamos local ahora el tema es que el PET empieza a ser sensible con antígenos un poquito arriba o sea un poquito más altos alrededor de dos 1.52 abajo eso es muy poco sensible digamos entonces a veces es un poquito difícil decir si es local el tratamiento o sistémico es una de las controversias que cuesta en mi opinión esas tal vez las cosas yo no sé si hay un urólogo pero lo que sí siempre han dicho los urólogos es que hacer una prostitomía después teraterapia es sumamente complicado así que eso es una opción al menos en nuestro medio un poquito difícil tal vez ahora en otros lados y con la robótica y todo esto este ya tienen más experiencia en un rescate quirúrgico post radioterapia pero haciéndola en lo estándar hasta donde yo recuerdo es bastante complicado hacerlo digo esto porque pues estas cosas muchas veces no las tenemos y tenemos que tomar en cuenta eso o tenemos ciertas limitantes más bien y por último yo quería hacer un comentario que mencionaste el riesgo intermedio y pusiste una gráfica ahí que es de la nccn y esta gráfica o similar esta gráfica divide o esta clasificación divide el riesgo intermedio en dos el riesgo intermedio de bajo grado digamos y el riesgo intermedio de alto grado yo creo que el de alto grado que lo definen como un gliss son siete pero tres perdón cuatro más tres o un antígeno arriba de diez creo y tiene otros un doblaje una densidad de antígeno tiene todos tres criterios yo creo que este debe darse la hormonoterapia no solo el control local y el de riesgo intermedio bajo probablemente es un candidato para solo tratamiento local pero es una definición un poquito complicada y ya hay que hacer la densidad de antígeno y este tema de definir el glissum y el antígeno en fin pero creo que esa esa tablita define un poquito el riesgo intermedio y yo me inclinaría a pensar que el riesgo intermedio bajo probablemente puede tratarse solo con solo digamos con terapia local ahora el alto pues ya ya tiene otros factores y creo que si debe llevar hormonoterapia esos son mis comentarios y agradezco y felicito por la plática porque es muy bonita si este tema de la recurrencia bioquímica después de la radioterapia es complejo por lo que decía Don Miguel de que tan fácil es la cirugía después de un ciclo de de radioterapia casi nunca nunca se hace sobre todo porque el paciente cuando no es operado de prima como como en la primera vez como tratamiento curativo probablemente es porque no sea un buen candidato ya sea por comorbilidades o porque quirúrgicamente no es accesible por decirlo de alguna forma y si no fue accesible en la primera cirugía pues en la segunda va a ser más difícil verdad esa parte que sí es importante no sé si alguien tiene algún otro comentario buenas noches buenas noches Sí, me escuchan. Buenas noches. Sí, sí, te escuchamos. Ah, ya, gracias. Pues sí, muy bonita revisión y pues sí son dos características de dos pacientes o escenarios diferentes y que pues uno debería de aprender a interpretar los niveles de los antígenos. Yo me recordaba hace muchos años que después de un tratamiento local con radioterapia y hubiese una recaída bioquímica en donde uno tenía que estar en alerta, era hasta cuatro nanogramos por decilitro, por mililitro, perdón. Pero pues actualmente eso ha ido cambiando y ya son dos en donde uno tiene que empezar a volver a restadificar al paciente, confirmar la biopsia, etc. Y si no hay enfermedad a distancia, dependiendo del leeson, pues tomar una decisión. Y en este caso, pues la prostatomía radical de rescate, pues es un procedimiento descrito y que desde el punto de vista quirúrgico, creo que sí, también sí es un poco complicado. Y pues tengo entendido ahí con la presentación que ustedes tuvieron un caso de esta naturaleza y pues obviamente se rescató. Ahora la pregunta, tengo esta duda. Recuerdo que el periodo libre de enfermedad, después de prostatectomía, me vas a aclarar ahí, Miguel, pues uno debería esperar un tiempo límite para poder ofrecer el tratamiento quirúrgico de rescate en un paciente que recae bioquímicamente después de la prostatectomía. Y otra cosa importantísima es la expectativa de vida, que se sigue aceptando, que si uno ve que tiene una expectativa de 10 años, pues ofrecerle nuevamente un tratamiento radical como tal. El periodo libre de enfermedad, después de un tratamiento con radioterapia, tiene mucho que ver en toma de decisión. Esa sería mi pregunta, después de radioterapia. Bueno, no sé qué opina el doctor Francisco, está dando la pantalla del doctor Castro, pero no sé si es el doctor Alvarado quien está dando la respuesta. No, 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 soy Mario Castro, soy el residente de Onko, pero lo que pasa es que convencionalmente, de hecho, por ejemplo, de hecho, las estrategias locales incluso consideran una radiación o la radioterapia, pues podrían ser alguna opción, pero realmente como tiempo intervalo, o sea, como si, por ejemplo, transcurren más de ocho semanas, que no sé si me corregiría, pues el doctor de radioterapia y el ape, por ejemplo, no baja, o sea, el ape no baja o no alcanza valores aceptables, por ejemplo, después de la radioterapia y el ape progresivamente empieza a aumentar, pues se considera que la terapia en ese caso, pues que el tratamiento no fue efectivo, ¿verdad? Y se debería iniciar, por ejemplo, a tratar como enfermedad localmente avanzada o utilizar, por ejemplo, una estrategia, ya sea braqui o llevarlo de una vez, si es posible, pues al tratamiento local en el caso de que no haya enfermedad a distancia. Ahora, como estos pacientes progresivamente generalmente van a recurrir en los primeros cinco años, pues por lo menos de lo que yo busqué realmente no hay como un tiempo salvo, por ejemplo, eso que les decía que sea antes de los ocho semanas o que incluso sea antes de los primeros seis meses que se alcance el doblaje en el que se considera pues que la terapia no fue altamente específica y no fue altamente efectiva o que el ape, por ejemplo, nunca logre bajar, en el cual se consideraría utilizar una segunda estrategia local si no hay enfermedad a distancia. Pero si el paciente fue vigilado, por ejemplo, y alcanzó remisión de la enfermedad, pues un tiempo específico, por ejemplo, si recurrió a los días años y solo hay enfermedad, si después de que se le dio radioterapia y solo hay enfermedad local, por eso volver a considerar la rebiopsia, por ejemplo, del tejido remanente y utilizar, si solo hay, si la enfermedad igual, por ejemplo, no hay enfermedad a distancia, pues probablemente usar una estrategia local pues puede ser la opción, ¿verdad? Sí, yo quiero agregar un poquito. Fíjate que tu pregunta específica, Roylan, respecto al periodo libre de enfermedad, hoy por hoy no lo, digamos que no se toma tanto cuenta, sino que está, más ya hay definición sobre el corte del antígeno, digamos, para tomar decisiones. El doblaje sirve, pero realmente la mayoría de grupos recomiendan que arriba de punto dos, después de la prostectomía, ese paciente está en riesgo de recurrencia o tiene recurrencia o persistencia y debe tratarse. Eso es una de las definiciones que actualmente están bastante, digamos, claras. Es un poco difícil definir exactamente si la recurrencia es local o sistémica, porque detectar sistémicamente enfermedad con punto dos es bien difícil. Pero la mayoría, la gran mayoría son locales y se trata como recurrencia local. Ahora sí quiero hacer una aclaración de radioterapia, digamos. En una recurrencia local, post-prostatectomía no tiene cabida de la bráquina porque no hay próstata. Y además, el estándar todavía hoy sigue siendo real del lecho quirúrgico y los ganglios, por el riesgo de que puede existir un ganglio que esté marcando y no necesariamente el lecho. Entonces, eso es lo que se hace actualmente en el caso de prostatectomías de post-prostatectomía. En el caso de recurrencia post-radioterapia y que se considera local, digamos, y que uno eventualmente irradió los ganglios originalmente o aunque no los haya irradiado, pero muestra que no hay, ahí sí tiene cabida de la bráquina, podría tener cabida de la bráquina. ¿Verdad? Gracias. Muy bien, gracias. Pues como aquí estamos con compañeros residentes en formación, quizás doctor Castro, Mario Castro, ¿verdad? Residente. Yo solo quiero hacer una observación sin ánimo de molestar, quizás tratar de utilizar menos la repetición de una palabra que usted utilizó mucho en la conferencia. Recuerden que ustedes van a ser invitados cuando ya estén, pues ya egresados a muchas conferencias. La palabra probablemente, probablemente se mencionó mucho y también él, por ejemplo. Es una observación. Es con el fin de que se corrige un poquito este doctor. Nada más. Y por lo demás estaba bastante bien. Sí, realmente dicen que todas las palabras que uno utiliza y que terminan en mente en una conferencia no están tan buenas, ¿verdad? O sea, que probablemente o objetivamente o ejemplarmente tratar de utilizar ese mente lo menos que se pueda. Bueno, pues gracias entonces y estaríamos ahí en el transcurso de la semana poniéndonos de acuerdo para el próximo jueves. A mí se me pareció también una buena plática y hay que ir corrigiendo como esas cosas pequeñas, ¿verdad? Gracias a todos entonces y nos veríamos el próximo jueves. Bueno, gracias a todos. Feliz noche, que descansen. Buenas noches.